cebolla roja como estamos mi gente como estamos que andamos haciendo hoy 9 vamos a hacer un ceviche con walter ceviche ceviche de camarón un manguito lleva pepinito echamos este rabanito y los camaron citos la matito cebollita todo nunca un cevichón chapín chapín vamos a ver qué está haciendo chapín por allá llorando estoy llorando está walter aquí aquí la cámara qué es esa morra que lo tiene llorando hicieron llorar a walter no sean malas alguien que la quiera consolar vamos a ver entonces los hombres bueno nosotros los hombres estamos cocinando pero miren las mujeres miren las mujeres por ahí hasta miren las mujeres miren las mujeres por allá no pero qué pasó dándole mordidas al mango está acá escuchamos está llorando hay ame que decepcionado lo tienen una morra y que me lo consuelo por favor una patoja que no es una mujer más adhesiva no puede ser una de las que está ahí conectada viendo el vídeo va está ahorita viendo aquí está viendo que comentar quién es la que está haciendo hay que soy la novia que soy la prometida que me prometido ya todas lo hacen llorar pero no hay alguien que lo consuelo un pechito de una desgraciada y lo hizo llorar va un 40 y donde poner la cabecita para llorar donde recostarse hombre ahora póngalo a él para que llores no yo no lloro con la cebollita no yo no lloro y aguante le dieron lo más difícil yo siempre lloro entonces ahora el motivo por la cual están haciendo el cevichazo mira estamos esperando ahorita a valeria a chula heidi también la jefa mi tía también que salió en los primeros capítulos y otros amigos más que van a venir porque vamos a grabar algo pero además estamos haciendo algo diferente el baby shower pura michelada y camaroneada el baby shower miren o sea no ver decorado no ver decoración ni nada pero vamos a pasarla bien también en todos los amigos y vamos a hacer un cevichon un cevichon ahí están las chicharras con lo que se come hay chicha y los chicharrones para todos los que con esa onda picaste a toda la mara la mara comenta que se me hacía agua en la boca cuando walter miren chicharrones ceviche michelada que más le podemos y amigos que más le pedimos a la vida rico man con tortita caliente de huevo esto está rico loco como lo ve está rico no es de ríos así que esto va a ser un baby shower diferente a todos donde el febichito michelabona para contar la paz de bien ella porque tiene que comer rico y todo esto lo estamos haciendo y el sábado ayer casi suspendemos esta reunión porque casi la llevamos al hospital ya nada sí andaba sí y casi no vamos al hospital así que decidimos reunamos antes este es el último deseo quizás y mañana y eso que te hizo para todos ayudar Voy a empezar a escribir los limones que voy a ir curtiendo. El hermano está aprovechando, se está desahogando. Es para que no me echen de ver que estoy llorando. Están los camaroncitos. Ahí están los camarones, mostrárselos. Están los camarones. Están gelando, mira. Cuatro libras de camarón. Como dije, siete tomates. Entonces mire, una táctica que me enseñaron y que vi por ahí. Es esto, es bueno. No está toda la cebolla, pero es importante que antes de que comience el ceviche. Usted le eche el limón a la cebolla. Para que la cebolla se cuece. Se corta, se coce, no se come. Usted se lo echa, ven. Esta joyita. Alguien dice, no, que no se coce. Sí, se coce. Sí, hombre. Cocidita queda con limón. Entonces le echo un par. Entonces aquí vamos a estar echando toda la cebolla. Ahorita que está terminando Walter. Este es el limón. Mira, muchas. Ahí dejaron, no importa. Entonces ya lo echamos. Entonces se le echa el limón. Para que se vaya curtiendo. Duro, duro. Entonces aquí entran los camarones. Estos esos son los que otros. Te cogieron con el agua caliente. Amadio hasta allá. Te cogieron como cosidito. Os verás. Te cogieron. Ya estuvo, pero con la misma agua. Con la misma agua se van a terminar ya. Con la calabozas, o que? Ya está llegando el sumito de la cebolla. las abuelitas están curtiendo estamos al estilo del marisquero qué tipo de cosas vamos a hacer más tarde cuando vengan todos vamos a hacer juegos vamos a bailar vamos a disfrutar tal vez más noche bueno en la noche cuando ahorita está medio lloviendo por allá pero ya como las cinco o seis se va a acabar entonces la noche vamos a hacer una fogata ya vamos hasta el amanecer porque no esto acaba hasta mañana a las cinco de la mañana toda la gente de pensilvania mañana vamos para pensilvania vamos a ir ya está listo me dejan aquí con el bombón pues sí hombre entonces va a estar Juan y aquí ya está bueno hay unos regalos que trajo no me corte los bienes también grandes los pedazos no hombre ya cortidito esto te digo que no toca tablita ponen a trabajar a él no te toques ay ya se tocó mira antes ya y apenas solo una mitad le ha costado te tocaste los ojos tranquilo no si te quiero dígame para que vean que las mujeres si nos hacen llorar ahora graba vos quiero ver a mí no me hace llorar eso a ver es más rico estar aquí en el teléfono y los callos de robarlos vos los tenés ahí vos vamos a echar callos de robarlos el que se robaron callos de robarlos voy a hacer un vídeo público yo contra el marisquero que le voy a pedir públicamente a youtube que le elimine todos los vídeos de marisquero porque ayer estaba haciendo echándose unas ostras con limoncito y chile se me caía el lavabo mira está curtiendo mire está curtiendo con limoncito caramba ya lloró y si pues ya no que te pasa ahí si que te pasa ahí si esta miércoles vas a llorar a uno a ver que no no peces que no vas a llorar a uno ya que lo veas que lo veas que lo veas mira la cara mira la puta mira la puta esa pata yo tengo más sentimiento es más es más sentimental está más profundo mi dolor vas a echar aquí de una vez los callos de robarlos los callos de robarlos yo creo que nos faltó cebolla no va no es esto de aquí hola tengo que llorar pues ay por qué lloras pues es cierto que está bonito es que están las mujeres las dos mujeres más malas de la serie todas las malas las más malas de la serie ahí vienen más malas todas son malas mira lo que hizo Natalie que te hace sufrir está Natalie no me odien por favor si todos ha robado no es que el personaje yo vengo a Juancho solo por solo las actuaciones de hecho en la vida real así me trato no 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 diga mentira todo es un show si Teto que te pasa no te hizo llorar la ay no le voy a mencionar el nombre 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 que más piden las muchachonas del Facebook que piden las muchachonas del Facebook que piden las muchachonas del Facebook estos son los gallos de pelea que tengo ahorita yo estos dos para que vean que si tenemos sentimiento la verdad es que se van a ganar la lotería con unos hombres así como los otros miren las pastores entonces los vamos a cocinar los van a cocinar rico todo llorando por los mujeres no yo no puedo picar cebolla no yo no puedo picar cebolla a mi me corrieron de todos los restaurantes aquí bueno los voy a dejar aquí entonces esta es la primera parte vamos a estar subiendo los videos así largos de todo lo que vamos a estar haciendo este día estamos esperando a los demás cuando ya ha venido chula y todas las demás Valerias nunca han estado todas juntas hasta hoy así que hoy se van a juntar y a todas juntas es un desorden esto así que se va a controlar la cosa nos vemos de otro rato muchach y nos vemos nos vemos mucho vamos a seguir llorando bye muchach ya ya